Tengo mil mujeres, mami, pa' mí Me pasa el día y ya no pienso en ti En la mañana entera majando Por eso, mami, no te estoy esperando Tengo mil mujeres, mami, pa' mí Me pasa el día y ya no pienso en ti En la mañana entera majando Por eso, mami, no te estoy esperando Que tengo día a día palomo trancado en una cabaña Echando diez polvos y apuesto que ya las mujeres me extrañan Ahora solo pienso, mami, en dinero, puti, fama Y si tengo el celular encendido, no descanso de tantos que llaman A mí me dicen las mujeres y afirman que soy bonito Porque tengo en la calle malona que me tiene el pepillito Y si ando en la calle porque tengo el bolsillo fletado Si no, pregúntale a tu amiguita en cuántas poses yo me le he dado Tengo mil mujeres, mami, pa' mí Me pasa el día y ya no pienso en ti En la mañana entera majando Por eso, mami, no te estoy esperando Tengo mil mujeres, mami, pa' mí Me pasa el día y ya no pienso en ti En la mañana entera majando Por eso, mami, no te estoy esperando Es mejor que tú te acuestes, mami, no me esperes, despierta Tengo mil mujeres, mami, pa' mí Me pasa el día y ya no pienso en ti En la mañana entera majando Por eso, mami, no te estoy esperando Tengo mil mujeres, mami, pa' mí Me pasa el día y ya no pienso en ti En la mañana entera majando Por eso, mami, no te estoy esperando De nuevo el perro Sicario Rosa DJ Shiny produciendo Prestige Cargo Express Bronze Drag House Marciano Alien El Supremo Pinky Alicate La placa de Patterson Mami.com Sentimental Santo Gómez Tató Mi brother El Primo 3030 El video Allí en New York No te estoy esperando Olo tal Quéd Clean El Primo 3030 Gracias.